Os prometí que en el siguiente vídeo iba a ser el Trixox y a 20 me gusta el vídeo, el vídeo llegó a 20 me gusta No he podido, no he podido, pero no quería decir, mira voy a estar ahora otro año sin subir un vídeo, no He hecho un juego, un gameplay y espero que os guste la verdad, dentro de vídeo Vamos a grabar la pantalla antes que restante Vale, ya estamos grabando ya Esto más fácil es lo que uno cree, ¿no? Porque, a ver, no sé ¿Cómo era, tío? No me acuerdo ni cómo se comía ¿El espacio era? Ok, 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 ya me acuerdo ya Este tío es tonto, coge las intoxicadas, aunque yo me acabo de comer una ahora, ¿no? Pero bueno, es medio tonto, es medio tonto Espera que se escuche aquí de fondo, ahora sí Es medio chon A ver, a ver, a ver, a ver Yo primero voy a lo suave, ¿no? Primero cojo las primeras bolitas de aquí, del principio Y después ya voy atacando, ¿sabes? Voy atacando, no sé Cuando sea más grande, ¿no? Porque no voy a atacar siendo pequeñito, ¿no? Y si me gusta ya las bolas grandes, las bolas que ya tienen velocidad, tal cual, aunque... Eso me la juegue un pisco, ¿no? Después están los sillones como este, que me la intentan colar Y se las puedo colar yo a ellos A ver si puedo, ¿no? Este es el que a mí me gusta Aquí hay que aprovechar, hay que aprovechar ¿Vale? Tenemos que aprovechar y gomernos todo esto Todo esto porque todo esto es bueno ¿Vale? Ya estamos en el puesto 125, bien, y subiendo Y subiendo, vamos, vamos, vamos 120, sí me gusta, sí me gusta La ordenanza a veces se traba ahí Dios, esta es grandísima, tío Esta es una perra, tío Esta lo que quiera No, pero esta no la voy a matar porque en total Si la mato... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! Casi, casi me come, pero no Soy más lista que ella A ver Yo creo que así A ver, vale Sobrado Mira, estaba Eh, se estampaba, lo sabía Se estampaba Y yo me había estampado como si así No, vale Lo bueno de este juego es que aquí te puede hacer invisible Y lo puede pasar por encima de... ¿Qué coño? Ustedes saben ya cómo va el juego este, ¿no? No es para que lo estoy pidiendo ahora A ver si vuelvo a... A ver, creo que a este la puedo coger, ¿no? Es que si no empiezo a comerme a uno grande, tío O sea, 83 Y ahí me quedo ahí Ahora me veo un punto en el que venga uno y me mande Y yo no sé Siempre... ¿Qué coño es esto? 81 Me gusta, me gusta Yo espero que sea tan pelote más, tío Yo espero que sea tan pelote más, tío No pasa nada, seguimos No pasa nada, seguimos, seguimos Vamos Me quedé en el 80 y pico Entonces, bueno, entonces logro Tampoco creo que este video dure mucho, ¿no? Porque no, o sea, no voy a intentar que dure demasiado Vale, le damos espacio, espacio Esta, esta, esta Me encantan las grandes, tío O sea, ahora mismo me da igual que me maten, ¿no? Porque, coño, tengo poca vida He cogido pocas medidas de estas Que no sé ni cómo hacer más lucecitas estas que están ahí en el suelo He cogido pocas y me da igual que me maten ahora mismo, ¿sabes? Pero... Mira, ves, es una perra, tío Encerrando... Eh, si te crees que a mí me vas a encerrar Mira, creo que... ¿Se la viste? Esta es la grande, a ver si puedo Y eso que no tengo... No tengo ni nada De velocidad Porque la verdad, al darle al azteca despacio La velocidad... La vida se me reduce La vida, o lo que coño, o sea, eso Tengo ni puta idea Por cierto, sí Mierda Mierda Vale, vale, vale Joder, guarra Si os interesa, no sé Algún juego o algo Para el próximo vídeo Pues solo tienes que decir No, abajo En la caja de comentarios Con muchos, ¿sabes? Vale, no, me da igual Same, same, same No pasa nada Me da igual, ¿sabes? Pan, pan, pirón Pan, pan, pirón Pin, pan, pan, pin Ponemos ir a fondo Porque este vídeo va a ser un poco aburrido Si no hay un sé Ahí está No, tío Torero Poner a llamar en el fuego Spam, spam Intentaré quitarlo de spam Porque sale más curiosidad aquí Carajo ¿Cómo se está Google? Está forrado Sí, cuidado A este no me convite matarlo Porque total Después que Voy a tener la mierda esa Para que me reduce la El tamaño del Del bicho este Oh A mí sí me viene esto Porque ahora Si yo matan No vale la pena De que me maten, ¿no? Porque Estoy intoxicado Y hasta estar intoxicado Si me comen Mis bolitas esas Que he suelto Cuando me matan Pues He de un poco de tonto, ¿no? Ahora, ¿ves? Ahora huye de mí, ¿no? Ahora huyes de mí, ¿eh? Pero ahora cuando vuelva Al color normal Que vas a venir, ¿no? Esta es muy Muy típica Arollamos Hoy no voy a llegar A puesto número A ranking más alto No, hoy no llego Hoy no quiero que no me llegue Se lo voy a hacer 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 No, no se lo hice A ver ahora A ver ahora ¿Qué va? Y me estoy girando ya sin Sin cuerpo Se me está reduciendo el cuerpo ¿Te imagines que los humanos Tenemos que depender Es un plan que Que dependamos de comer? Toma puta Se cayó Eh, hijo puta Era mío, tío O sea, tampoco conmigo Eh, vámonos Que soy el puto ¿Viste? No es que se haya matado Porque haya llorado conmigo, ¿no? Sino porque Yo lo quería matar O sea, yo me da un coraje No puedo escoger esto ahora ¿Es que ahora viene el de verde? Vale Se lo voy a hacer el de verde Vale O sea Yo, Ale, pero ¿Cuándo vas a tener puesto el número uno? Estado, eh Estado Si no lo estoy en este Hago otro episodio En el cual este Mira, se va a estampar No se estampa No se estampa No es tanto, eh Toma Sí, sí, sí Sí que son tontos Sí que son tontos Hija de puta Pero, ¿por qué le dan tan laxos al huevo, tío? Vamos, vamos En verdad, ya me he hecho otras cosillas, ¿no? Porque yo Eso es Cae en mi trampa, guarra Dios, el de azul casi me la hace ¿Eh? ¿Me la quiere hacer el hijo de la gran puta? ¿O quiere coger esto que está aquí? Los pequeños son unos cabrones, la verdad Se te ponen al lado tuyo, ¿sabes? Para cuando Bebe, bebe Ese que está aquí al lado de mí Ese, por ejemplo, es un cabrón Lo que quieres comer ¡Que me coma esta! Se va a estampar uno aquí seguro De calle Tanta gente aquí no mola, eh Mira, esto Oh, casi se estampa conmigo, tío ¿Ves? Estas cosas de aquí no son atentables No, aquí no voy a... No, 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 tío Encerronas aquí Las encerronas no me gustan nada ¡Venga ya! ¡No, no, no, no! Tío, que lo maté yo, loco Joder Tío, eh, hola Se acaba de estampar conmigo Y no se acaba de hacer nada Tío, me voy a estampar dentro de poco, tío 85, voy a salir aquí No, tío, uff Uff Tengo que salirte aquí ya Tío, pero es que se va a todo Cuidado Que va, no voy a poder, eh No voy a poder salir ahí Se la hago, se la hago el de Lina Ah, esta es de verde, de verde, de verde Se la hago, se la... ¡Uff, Dios! Comida de la buena A ver cuando vienen estos... Eh, vámonos 82 Antes no sé en qué puesto me quedé Pero yo creo que... Vamos, vamos, vamos Que vienen todos a atacar y a comer El de verde tiene minta de que se va a estampar 52 49 Uff En estos niveles me pongo, eh No hablo mucho porque de hablar Ya me desconsente de por sí Y no quiero que esto me desconsente de por sí No, tío, no, tío Se va a estampar, este se va a estampar Este se va a estampar Este se va a estampar No, tío, casi Me voy a ser puesto a su lado y se estampa ¡Eh! Vean los pequeños, son unos cabrones Se cree que soy tonto, ¿qué? Si ya no entra aquí porque aquí es que... ¿Ves? ¿Ves lo que pasa por entrar ahí? ¿Ves lo que pasa por entrar ahí? ¿Ves lo que pasa por entrar ahí? ¡Pero me dice! Si te ha gustado el vídeo dale me gusta, compártelo Y suscrite si aún no estás suscrito, claro Y bueno, que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Si este vídeo llega a unos 30 me gusta más o menos No voy a pedir más Subiré la segunda parte de este juego Y intentaré estar en primer lugar Ya que aquí no lo estuve Me cago en su puta madre A ver...